Desde el 20 de enero la atención en el Parque Natural El Gallineral retomó su horario habitual, eliminando los recorridos en horas de la noche, los cuales fueron aprovechados por propios y turistas para admirar la decoración navideña. Quedamos nuevamente en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, servicio de piscina a partir de las 10 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. Estamos en este momento recogiendo todo el tema de la iluminación, de los inventarios del estado en que quedaron los materiales que están allí en el parque para poder disponer de ellos, embodegarlos y poder que estén en un buen estado. Porque son materiales precisamente del municipio y que deben estar a buen resguardo, bien cuidados y en buen estado para su futuro aprovechamiento. Según la directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, para esta temporada el Parque Natural El Gallineral tuvo una reducción en el ingreso de visitantes cercano al 60% en comparación con el mismo periodo 2019-2020. Es decir, nosotros tuvimos alrededor de 22.000 personas entrando al parque en enero del año pasado durante todo el mes y ahorita llevamos más o menos al 11, unos 5.732 personas ingresando tanto en el día como en la noche. Entonces, estamos en un 60% menos de visitantes por el tema de la pandemia y demás. Estamos haciendo diferentes proyecciones, estrategias y procesos para que volvamos al parque, para que tengamos un turismo doméstico, ¿cierto? Para que impulsemos el tema de la visita entre nuestras regiones, para que podamos de alguna manera estar activos con las actividades que realizamos, valga la redundancia, en el parque, en el tema de las empresas operadoras y agencias operadoras. Y que podamos tener una estrategia que no permita que en estos meses, que generalmente son unos meses de temporada baja, pues se puedan practicar las actividades, la gente pueda salir de casa de una manera segura, a practicar ciertas actividades, pero que no pongamos en riesgo a los prestadores y a la comunidad en general. Por estos días, desde la Administración Municipal de San Gil, en cabeza del Instituto de Cultura y Turismo, se buscan acciones que conlleven a la reactivación del gremio turístico y así poder apoyar a los empresarios que tienen sus actividades relacionadas con deportes de aventura, hotelería, restaurantes, entre otros.